Música Se fue mi amor, quedó mi casita triste ¿Por qué te fuiste? Porque le pregunto a Dios Tal vez un envidioso pie con nuestro hogar tan lindo Un paraíso colmado de paz y amor Que arrancó de mi camino Gente de mala intención O a lo mejor te cansaste de mí No sé qué pasó Se fue mi amor, quedó mi casita triste ¿Por qué te fuiste? Porque le pregunto a Dios Tal vez un envidioso pie con nuestro hogar tan lindo Un paraíso colmado de paz y amor Que arrancó de mi camino Gente de mala intención O a lo mejor te cansaste de mí Yo sé qué pasó Mamita linda Mamita linda Tú que siempre me decías que odiabas una traición Y que habláramos las cosas que siempre había solución Que no me callara nada, que no guardara rencor Y hoy me das la puñalada que me arranca el corazón Mi casita triste está tan triste Mi casita triste desde que se fue mi amor Mi casita triste está tan triste Pero voy para adelante porque lo más grande es Dios Y en Guita y más adelante encuentre el verdadero amor Se fue mi amor, quedó mi casita triste ¿Por qué te fuiste? Porque le pregunto a Dios Tú eras mi gran amiga, tú eras una mujer buena Y en fuerza fiera que tan mal te aconsejó Demonios que hay en el mundo Pero lo más grande es Dios Ruegale que te perdone mujer Tu mortal error Se fue mi amor, quedó mi casita triste ¿Por qué te fuiste? Porque le pregunto a Dios Tú eras mi gran amiga, tú eras una mujer buena ¿Quién fue la fiera que tan mal te aconsejó? Demonios que hay en el mundo Pero lo más grande es Dios Ruegale que te perdone mujer Tu mortal error Mamita linda ¿Qué pasó con las promesas? ¿Qué pasó con el amor? ¿En qué momento pudiste profanar la bendición? ¿Cómo fue que te atreviste a destrozar nuestro amor? Mejor me hubieras matado, hubiese sido mejor Mamita linda Tú que siempre me decías que odiabas una traición Y que habláramos las cosas que siempre había solución Que no me callara nada, que no guardara rencor Y hoy me das la puñalada que me arranca el corazón Mi casita triste, está tan triste Mi casita triste, desde que se fue mi amor Mi casita triste, está tan triste Pero voy para adelante porque lo más grande es Dios Quien quita y más adelante encuentre el verdadero amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!